Doctor Santoyo. Señor. Doctores, damos inicio a la presentación. Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan a esta hora en este importante encuentro con el oficio y la organización de la Gobernación de Boyacá, la Secretaría de Salud, el gobierno del doctor Ramiro Barragán, y obviamente con el apoyo restricto, como siempre, de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión. Hoy nos atrae esta reunión un importante tema, una enfermedad que ha tomado especial importancia en las últimas fechas, dadas las altas cifras de nuevos casos que se presentan, dada la incidencia y la prevalencia de la misma, que es la hipertensión arterial. Un agradecimiento muy especial a las personas que nos acompañan, al doctor Moya, cardiólogo, al doctor Lombo, también perteneciente a la Sociedad Colombiana de la Liga contra la Hipertensión, y obviamente un saludo muy especial a mi compañero del colegio, quien hoy es cardiólogo y también nos acompaña a esta reunión, el doctor Oscar Pérez, un saludo especial. También nos acompaña la doctora Lía Marcela Pérez, quien es la directora de prestación de servicios de la Secretaría de Salud del Departamento de Boyacá. Y en fin, hoy aquí estamos reunidos para dialogar sobre esta importante enfermedad que es la hipertensión arterial. Yo quiero, solo para arrancar, dar un agradecimiento por este esfuerzo en conjunto, desde la Secretaría de Salud del Departamento, y obviamente con el gobierno del Departamento de Boyacá, buscamos este tipo de espacios donde en diálogo con la comunidad podemos tener esa interacción y poder tener de primera mano de personas expertas, de especialistas en los temas y en algunas patologías especiales, información de primera mano que nos van a servir a todos los boyacenses. Miren datos sobre la hipertensión arterial que nos preocupan mucho. En Boyacá, según el análisis de la situación de salud, la CIS de 2020, se encontró que 6.63 personas entre los 18 y 69 años, y de cada 100 personas de ese grupo, 6.63 personas tenían hipertensión arterial. Es decir, que 45.325 personas eran, digamos, positivas o eran portadoras de esta enfermedad. Hay municipios que nos llaman poderosamente la atención, como el municipio de Páez, donde la prevalencia de la enfermedad fue de 15.56 casos de hipertensión arterial por cada 100 personas entre los 18 y 69 años. Mientras que en Cubará, al otro extremo del departamento, tenía solo 1.95 casos de hipertensión arterial en este mismo grupo de edad. También es importante indicar que cerca del 55% de los municipios de Boyacá, 68 municipios, tienen una prevalencia superior a la de todo el departamento. municipios como Páez, San Eduardo, San Mateo, Sativa Norte, Chinavita, Tobuí, Chibor, Ciénega, Tutazavo, Habita, La Victoria, Campo Hermoso, presentan valores más altos que el promedio del departamento, y eso pues tiene que llamarnos a la reflexión sobre la presencia de esta enfermedad. Hay datos que también la gente tiene que conocer. Es muy importante que la gente entienda y conozca la severidad que puede conllevar la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad del sistema vascular que puede terminar afectando otros órganos, riñón, corazón, cerebro, en fin, es una enfermedad que puede tener una variada afectación en diferentes órganos y que hacen que nos predispongamos a tener más consecuencias fatales, por ejemplo, en eventos como el COVID. Hoy que el COVID está tan de moda, es importante decir que es el factor de riesgo número uno de las muertes presentadas por COVID en el departamento. Quiere decir esto que más o menos el 49.12% de las personas que han fallecido por COVID en el departamento han tenido como factor asociado la hipertensión arterial. Entonces, hoy vemos con preocupación cómo esta enfermedad que tiene diversos orígenes y que tiene un factor que nos puede predisponer, el factor genético, el factor medioambiental y otro tipo de factores que ya nuestros expertos nos van a hablar, pues se ha convertido en una enfermedad de interés en salud pública y que nosotros desde el gobierno de Boyacá tendremos que trabajar articuladamente para lograr disminuir la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad. Estamos trabajando a través de estrategias como el PISEC, en todos los 95 IPS del departamento. Tenemos ya implementado un sistema de monitoreo y seguimiento al paciente hipertenso. Estamos haciendo la captación de esta población, incentivando su seguimiento. Pero es muy importante que todos los adolescentes y todas las personas que hoy nos acompañan en esta transmisión se sensibilicen en la necesidad de hacer diagnósticos oportunos, seguimientos a las personas diagnosticadas y sobre todo tratamientos tempranos para prevenir que la enfermedad avance a estadios más severos. No me quiero extender más. Simplemente dar las gracias a todas las personas que nos acompañan aquí, a nuestro grupo y panelistas que nos van a hablar sobre hipertensión arterial y darle la bienvenida a este evento que organiza el gobierno de Boyacá en conjunto con la Liga de la Hipertensión Arterial de la Ciudad de Bogotá y que nos acompaña hoy con tres grandes expositorios. Bienvenidos, doctores, y muchas gracias por su participación. Doctora Liga. Doctora Liga Marcela, tiene silenciado el micrófono. Por favor, actíbelo. Doctora Liga, desactive los auriculares de su celular o el Bluetooth porque no la estamos escuchando. Si no, por favor, cierre las aplicaciones y vuelvo a ingresar y ya le doy el acceso. Muchas gracias. Continúando, doctor Luis. Bueno, buenas noches para todos. Gracias, doctor Santoyo. Gracias, doctora Pérez, por permitirnos estar aquí con ustedes. Gracias, doctora Pérez, y gracias a todos los asistentes. Todo el mundo, no vale la pena recordarlo, que sabemos que la primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Y se mueren 20 millones, según las estadísticas de la OMS, en el 2020 anuales de estas enfermedades. Y tienen en común denominador la hipertensión arterial. Y realmente uno se pregunta por qué, siendo esta enfermedad tan fácil de diagnosticar y tan fácil en paréntesis de tratar, sigue incrementándose día a día. Se espera que para el 2030 tengamos 30 millones de muertos en el año. Y no nos explicamos el por qué, pero hemos dado varias razones y varias sugerencias a todas las federaciones. Y fue la respuesta que vimos en el Consenso Nacional de Hipertensión Arterial, junto con la Sociedad Colombiana de Cardiología y la Liga Colombiana contra el Infarto. Creemos que la equivocación ha sido en no comprometer, en no responsabilizar a nuestros pacientes del manejo de la hipertensión arterial. No es culpa del médico, no es culpa de los medicamentos, ni los entes de salud. Creemos que el paciente juega un papel fundamental en esto. Hay que responsabilizarlo. Y siempre he puesto como ejemplo lo del cáncer. Cuando algún familiar le diagnostican cáncer, entra en pánico su grupo. Cuando le diagnostican hipertensión, entra el pánico, pero es por tengo que tomar unas pepitas por toda la vida. Y no reconoce que la hipertensión mata más que el cáncer. Tenemos que cambiar este chip de la severidad de la hipertensión arterial que lo comprenda la gente. Y para eso, estas reuniones, este webinar, básicamente por eso lo hemos llamado así, este webinar de compartir la responsabilidad. Esto es lo que quiere la Liga y quiere poner a Boyacá como ejemplo para unir todos los esfuerzos para realmente bajar la prevalencia, hacer un grupo de trabajo y con educación y con este tipo de reuniones poder decir que somos ejemplo a nivel nacional y seminarlo nacionalmente. y en tiempos de pandemia, entonces la Liga quiere, primero, como les vamos a contar, las guías médicas sencillas que todo el mundo las puede bajar con un link que lo vamos a dar ahorita y posteriormente veremos cómo se baja la aplicación para los pacientes. Es una aplicación que formamos la guía gracias al grupo de trabajo y que es gratuita y se puede bajar en cualquier plataforma de cualquier teléfono celular. Nuestro argumento es que todo el mundo ya tiene acceso a un teléfono. Ese teléfono lo tenemos que explorar y explotar en educación a nuestros pacientes y que nos va a servir a manejar estas grandes cifras. Entonces vamos a empezar con las guías y finalizamos con cómo se baja la aplicación y cómo se maneja la aplicación. Y nos acompaña el doctor Manuel Lombo y el doctor Oscar Pérez quienes estuvieron en el desarrollo de estas guías y esta aplicación. El doctor Lombo es internista, cardiólogo, javeriano y miembro de la liga. El doctor Oscar Pérez es oriundo de Boyacá, es internista, cardiólogo y epidemiólogo de la Universidad de Rosario. Sobre decir que cualquier pregunta la pueden pasar por el chat y al finalizar podremos quizá responder la mayoría. Doctor Lombo, empezamos a... Si quieren, me pasan la máster, el contenido de toda la guía para yo decir en qué consiste la guía antes de que empiece el doctor Lombo. La guía tiene 13 ítems. La pones máster en mayor. Claro que sí, doctor. Ya está en primer plano la guía. Ahí ustedes ven que son 13 ítems que como la vamos a desarrollar con ellos es sino con un clic van a proponizar. Si quieren máster, empezamos entonces con el doctor Lombo punto por punto los seis primeros con el doctor Lombo y finalmente el doctor Pérez y terminamos las conclusiones. Doctor Lombo. Bueno, gracias doctor Boya. Vamos entonces a a ampliar acá, vamos a compartir pantalla para que podamos ver la aplicación. Creo que estamos viendo en el momento la aplicación. Espero que sí. Doctor Manuel, debe aceptar, por favor. Recuerde seleccionar la ventana y darle el asunto, por favor, para que le compartí. Creo que ya estamos ahora, sí. Ya está cargando, doctor. Listo. Ya, ya estamos. Bueno, perfecto. Listo. Ya podemos dar inicio. Entonces, como ustedes ven, es muy sencillo. no vamos a hacer una lectura de las guías, sino hacer una explicación sencilla acerca de en qué consisten y cómo podemos manejarlas de una manera práctica. Y vamos a ir de manera secuencial. Cada vez que ustedes abren la aplicación, aparece empezamos, por ejemplo, con la clasificación. Tenemos unos ítems y cada vez que queramos volver, vamos al botón izquierdo atrás y vamos a seguir. Aquí, en cuanto a la clasificación de la hipertensión, vamos a hacer algunas aclaraciones. La primera aclaración que nosotros queremos hacer es que ustedes deben estar diciendo en este momento, bueno, ¿cuántos tipos de clasificaciones de la hipertensión hemos oído en los últimos tal vez seis años? Especialmente hacia el año 2017 hubo una especie de revolcón porque se quisieron imponer una clasificación un poquito más estricta, pero lo que tenemos ahora y el paso del tiempo y con la afirmación que hace en el 2020 las guías de la Asociación de Hipertensión Internacional hemos vuelto más o menos a esto que es lo más importante. Lo más importante es entender que tenemos una tensión arterial normal, esa tensión anormal siempre va a ser la que esté por debajo de 130, 85 para fines de hipertensión obviamente, después tenemos la presión arterial normal alta con las cifras que ustedes pueden estar viendo a mí, hipertensión grado 1 y la grado 2. ¿Sí? Ahora, esto que lo pueden revisar después en la guía pero quiero que veamos en este recuadro que tenemos a continuación cosas importantes. Siempre nos hemos basado en la toma de la presión en el consultorio pero en lo que queremos enfatizar es en la toma ambulatoria y a pesar de que ustedes vean que para hacer el diagnóstico de hipertensión tenemos el valor de 140, 90 o más para definir hipertensión en el consultorio también cualquier cifra que nosotros tengamos de toma de presión arterial en la casa e insistimos que esa es una de las cosas que se debe promover que las personas tengan, los pacientes tengan un tensiómetro digital en casa ya hablaremos de esto esas tensiones no pueden ser mayores de 140, 90. Si el paciente tiene presiones de ese tipo en su hogar podemos clasificarlo como hipertenso. En cambio en el consultorio necesitamos que eso sea consistente en mínimo dos de tres consultas diferentes con un mes de diferencia para poder decir que el paciente es hipertenso. Ahora, el monitoreo ambulatorio ¿qué quiere decir esto? Que hay formas de hacerlo una es haciendo una medición que va a ser durante las 24 horas eso lo llamamos el mapa o monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Decimos que hay hipertensión cuando el promedio es mayor de 130, 80. Si en la vigilia es decir cuando el paciente está despierto el promedio de las presiones son mayores de 135, 85 el paciente es hipertenso. Noten que eso es diferente al 140, 90 de las presiones en el consultorio y si el promedio de las tensiones nocturnas son mayores de 120, 70 tenemos paciente hipertenso. Sigamos entonces para no demorar mucho en esto y esta es una de las partes más importantes que quiero que nosotros tengamos y esto lo van a ver ustedes en la página en la guía pero también en la aplicación. Este dibujo es muy importante porque indica la forma correcta en que un paciente debe tomar su presión arterial y hay unos ítems el dibujo es muy sencillo y tiene una numeración que va desde el 1 hasta el 8 en la cual lo fundamental es que el paciente esté tranquilo que nadie le hable que su silla sea cómoda le apoye la espalda pueda tener los pies sobre el piso y el brazo esté apoyado en una mesa de tal manera que su brazo el brazo no el antebrazo el brazo esté en la misma a la misma altura del corazón y insistimos que el tensiómetro que el paciente use un tensiómetro preferiblemente digital debe ser de brazo no de antebrazo no de dedo no de ninguna otra localización perfecto aparte de eso el paciente debe estar tranquilo no se le conversa no debe estar con ganas de ir al baño no debe haber acabado de comer ni consumido bebidas alcohólicas o tinto y lo otro es que el tamaño del brazalete sea el adecuado mirando esto entonces el paciente debe estar en silencio y cómodo nadie le debe estar hablando no debe tener este tipo de estímulos en los 30 minutos anteriores se hacen 3 mediciones a intervalos de 3 minutos y se usan las dos últimas ¿por qué desechamos la primera? porque esa normalmente está viciada está alterada y para hacer el promedio de las dos mediciones siguientes es fácil tomo las dos sistólicas las sumo y las divido sobre 2 y tomo las dos diastólicas las sumo y las divido sobre 2 y el resultado es la presión sistólica y la presión diastólica eso es con respecto a este a este dibujo hasta ahora si los demás miembros del panel quieren hacer alguna intervención bienvenidos son muy bien seguimos con los criterios aquí no quiero que nosotros nos distingamos en cada uno de los criterios sino que veamos lo siguiente cuando nosotros tenemos una hipertensión de grado 2 que es aquella en la que las presiones son de 160 a 100 todos los pacientes que tengamos con estas presiones son al menos de riesgo moderado y si tienen más de un factor de riesgo ya siempre es alto no decirlo cuando hay 3 factores de riesgo o daño de órgano blanco todos los pacientes que tienen daño de órgano blanco que son diabéticos insuficientes renales o han tenido un evento cerebrovascular todos son de riesgo alto entonces este cuadro es muy importante pero fíjense que una persona con presión arterial normal alta sin factores de riesgo es una persona con riesgo bajo ahora a veces no tenemos en cuenta esto el paciente es integral no es solamente un hipertenso tiene otras situaciones de hecho debemos identificar esto que se conoce como el síndrome metabólico paciente diabético hipertenso con disidemia especialmente del tipo hipertrigliceridemia y que además es obeso esos pacientes tienen un riesgo alto siempre cuando sean detectados como hipertensos porque tienen al menos dos o tres factores de riesgo acumulados hay otros factores que no tenemos nunca en cuenta por ejemplo si el paciente ha tenido falla cardíaca un evento cerebrovascular si tiene enfermedad vascular periférica si es fibrilador ¿sí? diabético como les decía o si tiene frecuencia cardíaca mayor de 80 por minuto generalmente tenemos esas cosas no les ponemos atención o si tiene un antecedente familiar de hipertensión todo eso influye y no debe ser echado en saco roto sigamos entonces acá teniendo eso vamos a ver qué exámenes pedimos y una de las cosas que nosotros tenemos aquí que insistir es que por favor no pidamos exámenes por pedir hay unas pruebas que llamamos de rutina que son de lógica para tener un contexto general del paciente hipertenso pero no quiere decir que hay que pedir un kit de laboratorios que hay que pedir una como dicen un panel básico como tal no pero si son importantes que los tengamos en cuenta porque debemos saber cómo es el estado de la homeostasis el azúcar el estado metabólico los electrolitos la función renal siempre que hagamos la determinación de función renal con creativina miremos la tasa de filtración glomerular calculándola hagamos el ejercicio o usemos un calculador esos están disponibles en las páginas pero tenemos también las pruebas adicionales perdón las pruebas adicionales no son obligatorias y fíjense que pueden pasar por exámenes que pueden parecer un poquito más complicados pero que son muy importantes de realizarlas para ver la función renal complementemos con la proteinuria la relación de albúmina con la creatinuria aquí tenemos ahorita vamos a insistir un poquito en el monitoreo ambulatorio de la presión de 24 horas tiene sus indicaciones pero es casi que de lógica que un paciente que sospechamos hipertensión debamos tener cómo es el registro en su casa hay otras cosas si hay arritmias si sospechamos que hay alteraciones en la función cardiovascular entonces vamos a pedir un ecocardiograma hay otras mediciones que son un poquito más complicadas la velocidad de la onda del pulso el índice tobillo-brazo que si bien es muy importante para determinar enfermedad arterial periférica no es tan sencillo y la conocida fundoscopia aquí hay que hacer algunas precisiones vamos a ver acá dos o tres precisiones en cuanto a las imágenes las imágenes si nosotros tenemos un paciente que sospechamos que pueda tener compromiso de órgano blanco en corazón es decir hipertrofia disfunción sistólica o diastólica o un ritmo anormal dilatación de cavidades ecocardiograma si sospechamos enfermedad arterial doppler de carótidas si sospechamos que el paciente tenga un problema de función renal doppler de arterias renales aquí hay que hacer una salvedad y es que no todo paciente con compromiso renal se le hace un doppler de arterias renales como no todo paciente que es hipertenso se le va a hacer una angiorresonancia todo esto se debe hacer de acuerdo a la racionalidad el fondo de ojo debe usar debería idealmente ser hecho por cada médico dentro de las guías americanas e internacionales se dice que lo debe hacer idealmente un oftalmólogo es decir alguien experto en hacer fondo de ojo y bajo dilatación de la pupila pero no está de más que nosotros hagamos un buen fondo de ojo y deberíamos rescatar este método de diagnóstico clínico la tomografía y la resonancia son solamente si sospechamos que ha habido algún evento hay otras que son más específicas y creo que los que quieran revisarlo pueden hacerlo de una manera más extensa aquí si quiero detenerme dos segundos las indicaciones del monitoreo ambulatorio de la presión arterial ese es este examen que tomamos de 24 horas que es parecido a lo que nosotros llamamos un halter no es un halter de presión arterial es un monitoreo de presión arterial el halter es de ritmo del corazón bueno eso es una aclaración nos sirve para estas eventualidades básicamente si nosotros sospechamos que un paciente que tiene unos valores limítrofes de tensión ver si efectivamente en el día a día es hipertenso la otra es ese paciente que tiene la tensión alta en casa nosotros vemos con mucha frecuencia que ese paciente que tiene la tensión alta en casa en perdón en el consultorio en casa no la tiene alta eso es lo que llamamos hipertensión de bata blanca aquí el diagnóstico se establece con mucha seguridad hay otras cosas ese paciente que en el consultorio tiene presión normal pero cuyas presiones son elevadas en su día a día eso se llama hipertensión arterial enmascarada aquellos pacientes que son de difícil tratamiento también nos sirve para ver si está haciendo efectivo el tratamiento que estamos haciendo a nuestros pacientes hay otros pacientes que solamente hacen hipertensión en las noches que muchos de ellos hacen problemas de apnea del sueño esos pacientes los descubrimos así el otro extremo es aquel que está sobre controlada su tensión y está haciendo sintomatología podemos ver si hay hipotensión si después de las comidas se cae la presión si después de las dos y de los medicamentos hay efectividad todo esto nos sirve igualmente para seguir a las mujeres embarazadas a los presentes de mucha edad o cuando tenemos unos patrones anormales de hipertensión aquí me he detenido un poquito más pero es porque es importante establecer el uso de los paraclíricos de una manera racional y la importancia del monitoreo de 24 horas de la presión arterial en cuanto a las metas que nosotros debemos establecer primero no debemos contemporizar con un paciente que consulta tras consulta esté con las presiones arteriales elevadas y también debemos individualizar pacientes no debemos medir por el mismo rasero todos los pacientes si bien nuestra meta es tener un paciente con una presión arterial de menos de 140 90 idealmente que esté por debajo de 130 80 pero no menor de 120 70 esto es un objetivo para los pacientes jóvenes es decir los menores de 65 años pero cada vez tenemos pacientes de más y más y más edad en estos pacientes no vamos a buscar unas metas de control de la atención tan tan estrictas y nos vamos a contentar con que el paciente lo podamos mantener por debajo de 140 90 si lo tolera muy bien podemos tratar de bajarlo un poquito más pero no debemos ser tan obsesivos y evaluar si el paciente es frágil un paciente frágil con mucha facilidad va a hacer hipotensiones severas si el paciente es un paciente muy dependiente si no es funcional si tiene dificultades para hacer sus controles cada cuánto vamos a hacer los controles mínimo cada tres meses en las guías internacionales nos dicen que debe ser mucho más frecuente pero en cuanto a la logística yo creo que lo ideal es que no nos demoremos más de tres meses en hacer el control después de cada cambio de medicación o de revisión de los pacientes vamos entonces con la última parte que es también la más importante de lo que yo voy a tratar no todos son medicamentos hay unas modificaciones importantes que hay que hacer al estilo de vida y estas pasan por lo siguiente aquí tenemos un cuadro básico de que de la conducta porque se trata de que el paciente se responsabilice de su tratamiento que sea empoderado y eso depende de nosotros que no consuma alcohol o que disminuya que tenga una intención clara de disminuir su peso que disminuya el estrés que haga ejercicio que siga los medicamentos y que y esto es muy común en nuestras tradiciones es que yo estoy consumiendo el agüita de toronjil que fue bendita y que le ayudó mucho a mi abuelita no el medicamento lo otro podría hacerse pero no reemplaza nunca hay otras cosas dice aquí evitar la contaminación bueno eso es algo que se está descubriendo ahora que la contaminación o se está confirmando que la contaminación si tiene que ver con el riesgo cardiovascular pero sobre todo lo más importante es que el paciente a todo esto no suspenda el tratamiento que disminuya el consumo de sal y ahorita vamos a ver esto y que obviamente no fume y que haga un consumo moderado de café en cuanto a la dieta y este es el último punto en el que voy a hacer énfasis especialmente tenemos las estrategias la estrategia DASH esto se llama la dieta DASH y se llama DASH porque es la dieta que quiere disminuir la hipertensión dieta dirigida a disminuir la hipertensión entonces lo que quiero aquí acentuar a hacerle énfasis es los tipos de comida que son más saludables y fíjense que las porciones más amplias están constituidas por esas comidas que no dan tanto aporte calórico y que en cambio disminuimos aquellas que dan más aportes calóricos los lácteos disminuimos las carnes en general y disminuimos aceites y grasas y obviamente azúcares cuando ustedes buscan la famosa dieta DASH van a darse cuenta que aquí vamos a medir por porciones al día excepto en nueces y semillas que más o menos son cuatro o cinco veces por semana o sea menos de una porción por semana por día perdón y las azúcares deben ser bastante disminuidas ¿cierto? fíjense que aquí en azúcares dice una cucharadita de azúcar o una cucharadita de mermelada al menos de una vez por semana y eso es algo en donde nosotros somos muy generosos por ejemplo una gaseosa una gaseosa puede fácilmente tener cinco cucharadas de azúcar ella sola ¿sí? una cerveza ¿sí? pueden tener mucha azúcar y eso también debemos tenerlo en cuenta cereales bastante generosos verduras con gran generosidad y lo mismo las frutas los lácteos siempre bajos en grasa siempre leche yogur queso las carnes preferir las carnes magras o sin piel especialmente pescado pollo el aceite se debe preferir los aceites vegetales para aquí hay dos distinciones una para para cocinar para fritar se debe utilizar aceites vegetales estos aceites vegetales no deben ser aceite de oliva el aceite de oliva pierde su naturaleza al fritarlo entonces se vuelve lo que se buscaba con el aceite de oliva que es muy bueno se pierde entonces preferir canola preferir aceite de girasol hasta el mismo aceite de palma es mejor para fritar que el aceite de oliva entonces el aceite de oliva ¿para qué es muy bueno? para echar las ensaladas eso y utilicemos de usar en la menor cantidad posible las grasas que son solidificadas cosas importantes ya para terminar límite de sodio 1500 miligramos a 2300 miligramos al día ¿qué es eso? me dirá alguien ¿cómo hago yo para saber cuánto es eso? fácil una cucharada de sal tiene raza tiene 10 gramos de sal entonces para fines prácticos lo que yo debo consumir al día de sal distribuyo en todas mis comidas y soy hipertenso es una quinta parte de una cucharada como máximo ¿listo? eso es lo que quiere decir una dieta baja en sal baja en grasas saturadas quiere decir grasas de origen animal y de colesterol ¿listo? por eso los lácteos deben ser descremados alto en minerales como potasio magnesio y calcio por eso es que las frutas y las verduras son muy importantes y por eso es que también los cereales son tan importantes porque ellos son altos en fibra bueno esta es la primera parte vamos a a dar paso al tratamiento no farmacológico doctor Moya sigue el doctor Pérez ¿alguien tiene algún comentario o algo? no yo creo que seguimos con el doctor Pérez en los últimos seis puntos el doctor Lombo ha explicado básicamente lo que lo que ustedes van a encontrar en la en la bueno muy buenas noches entonces continuando con nuestra nuestra guía y nuestra guía práctica para el manejo de la hipertensión arterial entonces vamos a continuar mirando los esquemas de tratamiento farmacológicos las alternativas, tratamiento según comorbilidades, algo sobre manejo de la emergencia hipertensiva, detección de órgano blanco, busca de hipertensión arterial secundaria. Para concluir, el doctor Moyá hablará un poco sobre las conclusiones. Entonces, en cuanto al esquema básico de tratamiento farmacológico, esta guía, como ustedes lo recuerdan y lo saben, pueden hacer el seguimiento con el link de la guía, lo pueden seguir en su celular. Y hablando un poquito sobre el esquema básico de tratamiento farmacológico, hay cosas esenciales, hay cosas esenciales y óptimas que siempre debemos tener en mente. No me voy a detener mucho acá, pero siempre debemos tener en cuenta que debemos individualizar cada paciente. Entonces, tenemos que individualizar tanto en el lugar donde estoy y qué tipo de paciente tengo al frente. O sea, usar los medicamentos disponibles con la mejor característica para cada caso. Usar la terapia combinada en una sola píldora, si la tenemos disponible. Si no, no hay problema. Podemos usar los medicamentos por separado. Siempre preferimos los diuréticos tiacida-like. Si no, usemos las tiacidas clásicas. No hay ningún problema, pero tratemos de darle un mejor manejo si tenemos la disponibilidad de este tipo de medicamentos. En cuanto a los calcioantagonistas dihidropiridínicos, debemos usarlos sobre los calcioantagonistas no dihidropiridínicos. Sabemos que en algunos lugares es difícil el acceso a todos los medicamentos. Si no los tenemos disponibles, podemos utilizarlos con las debidas precauciones, de las cuales hablaremos más adelante. Cosas esenciales, óptima. Ojo con los beta-bloqueadores en hipertensión arterial. No son monoterapia, no son la primera línea de acción para el tratamiento de hipertensión arterial. Si tenemos pacientes con condiciones específicas como falla cardíaca, post-infarto agudo de miocardio, que tengan fibrilación auricular o que sean mujeres jóvenes que estén planeando embarazo, hay que utilizarlos, pero no son la primera línea de tratamiento para la presión arterial. Voy a bajar un poquito el esquema de tratamiento por pasos. De pronto sea un poquito confuso, pero tenemos paso 1, 2, 3 y 4 de acuerdo a la hipertensión arterial y estas letras de A más C con algunas salvedades. A significa grupo farmacológico, IECA o ARA2, C es calcio antagonistas y D, diuréticos. Entonces, la idea es en el paso 1 usar terapia combinada dual a bajas dosis con un IECA o ARA2 más un calcio antagonista. En el paso 2 es llevar esa dosis combinada a una dosis full o a una dosis alta con IECA o ARA2 más calcio antagonista teniendo en cuenta estas salvedades. Entonces, en monoterapia, considerenlas en pacientes que tienen bajo riesgo o con hipertensión de grado 1 o pacientes mayores de 80 años o que tengan una fragilidad importante. Eso lo podemos utilizar. En ellos podemos utilizar monoterapia. Considerar IECA o ARA2 más un diurético en pacientes post-accidente cerebrovascular en adultos mayores o que tengan falla cardíaca incipiente o que sean intolerantes a los calcio antagonistas que son cosas que nos pasan en el día a día la intolerancia a los calcio antagonistas. Entonces, podemos utilizar y considerar IECA o ARA2 más diurético. Considerar IECA con calcio antagonista o calcio antagonista con diurético en pacientes de raza negra. Eso es importante porque nos vemos con alguna frecuencia enfrentados a este tipo de pacientes. Eso sería para el paso 1 y el paso 2. Recuerden, dual, baja dosis, después dual, a dosis total. Paso 3, terapia triple combinada. IECA o ARA2. Recuerden, miren que estoy mirando, estoy diciendo IECA o ARA2. Siempre, ojo con la combinación, IECA más ARA2 no está indicada en pacientes por el aumento de efectos adversos. Recordemos algunos de los estudios en OnTarget, publicado en 2008, que nos dice que aumenta los efectos adversos sin una mejoría en los desenlaces. Entonces, paso 3, terapia combinada con IECA o ARA2, más calcio antagonista, más diurético. Y ya en pacientes con hipertensión resistente, que a pesar de que tenemos 3 medicamentos, IECA o ARA2, más calcio antagonista, más diurético, no conseguimos llegar a meta, adicionamos espironolactona con dosis entre 12.5 a 50. Siempre, recuerden, individualizando cada caso. Ojo con espironolactona en pacientes, no solo espironolactona, sino otros ahorradores de potasio. Cuando la tasa de filtración glomerular sea menor de 45 o el potasio mayor de 4.5 milimol por litro, hay que tenerle precaución. Otras alternativas incluidas, amiloride, doxazosin, que tenerle cuidado a los efectos adversos, eplerrenona, clonidina y los beta bloqueadores, que ya habíamos hablado, que si tenemos esas condiciones en las cuales los podemos utilizar, los debemos utilizar, pero no son primera línea de tratamiento. En cuanto a los IECA o ARA2, ¿cuál elegir? Yo prefiero uno, yo prefiero el otro. Los IECA son muy buena opción farmacológica. Algunos metanálisis muestran una mejor, digamos, llegan mejores objetivos con IECA sobre ARA2, sin una diferencia muy grande, pero son de primera elección siempre los IECA, y los tenemos disponibles. Ya vamos a ver y ya les explico por qué. Eso en cuanto al esquema básico de tratamiento, recordar esos cuatro pasos. ¿Qué alternativas farmacológicas tenemos en nuestros pacientes para el manejo de la hipertensión arterial? Ya hemos hablado de algunos grupos farmacológicos, no me voy a detener a explicar absolutamente toda la tabla y todos los grupos farmacológicos, pero recordar que tenemos dentro de las IECA, hidroclortiacida, clortanidona e indapamida. Hay que perderle el miedo a utilizar este tipo de medicamentos. Estos medicamentos de pronto no los conocemos, de pronto por inercia utilizamos, no, es que mejor hidroclortiacida porque yo no sé utilizar indapamida ni clortanidona. Hay que perder el miedo. Esta tabla resume la clase, el tipo de medicamento, el rango de dosis usual, la frecuencia y qué, y a la mano tenemos, qué debemos monitorear. Entonces, ojo con esto. Es importante, la tabla está para que la revisen en este tipo de paciente, de grupo farmacológico de las que ha decidido o con la hiponatremia, la hipopotasemia y el ácido úrico y el calcio. Las contraindicaciones importantes tenerlas siempre en mente y siempre frecuentes. En cuanto a los CIECAS, fíjense que no solamente existe captopril y en alapril que estamos acostumbrados a ver todos los pacientes tratados. Hipertenso iniciamos en alapril. Tenemos muchas estrategias farmacológicas y compañeros de en alapril y el captopril. Yo me di a la tarea de mirar cuáles estaban en Colombia disponibles y en el POS y el único que no encontré por aquí fue el benacepril. El resto de medicamentos están dentro del POS solos o en combinación incluso con teacidas o con calcio antagonistas y podemos utilizarlos. Aquí está el rango de dosis. Son medicamentos. ¿Cuál elegir? Bueno, hay medicamentos. Hay que individualizar pacientes. Entonces, algunos de los medicamentos nuevos tienen menos efectos farmacológicos. Siempre hay que tener en cuenta en los CIECAS las contraindicaciones, estenosis bilateral de arteria renal, pacientes con hiperpotasemia, con historiadema, angio neurótico y embarazo. Los pacientes que desarrollan tos, muy importante, que se ocurre más o menos entre el 3 y el 5% de los pacientes con IECA, tal vez menos en los nuevos medicamentos como por ejemplo el zofenopril, hay que, pues se debe suspender el medicamento y en ese caso utilizaríamos arados. En cuanto a los arados, también tenemos, aquí está, pueden revisar que hay varios medicamentos como el candesartán, irvesartán, los sartanos, mesartán, telvisartán y valsartán, todos incluidos dentro de nuestro sistema de salud. Como les dije, perderle el miedo a utilizar otros grupos farmacológicos diferentes a los sartán. Muchos de ellos ya se encuentran en el POS, alternativa a los IECA, cuando tenemos reacciones adversas de los IECA, importante, se pueden utilizar y también vienen solos o en combinación en una sola tableta. Calcio antagonistas, hidropiridínicos, importante tenerlos en cuenta, nos ayudan con manejo adecuado a la presión arterial, nifedipino, amlodipino. Cuidado con el nifedipino en pacientes con falla cardíaca, con fracción de gestión reducida, contraindicado, por tanto en guías farmacológicas, en guías americanas y europeas, podemos utilizar amlodipino con mucho cuidado, ojo con los efectos adversos, como el edema en las extremidades, que es muy importante y muchas veces es dramático y los pacientes no lo toleran. Los nodrihidropiridínicos no son primera línea, pero como decíamos anteriormente, si los tienen disponibles y no tienen otra cosa y no está contraindicado, ojo, pacientes con falla cardíaca o con fracción de gestión reducida, si no está contraindicado, los podemos utilizar. Los beta bloqueadores, no me voy a detener, muchos grupos farmacológicos, cardioselectivos, no cardioselectivos, tener en cuenta cuáles son las indicaciones, las contraindicaciones, recordamos nuevamente en la diapositiva anterior, individualizar pacientes que están en falla cardíaca, posterior cardiopartida isquémica, fibrilación auricular, mujeres en embarazo o en edad fértil que deseen quedar embarazadas, en embarazo, los beta bloqueadores son una muy buena opción. Espironolactona, eplerrenona, medicamentos para manejo de presión, de hipertensión arterial resistente, última línea de tratamiento, cuidado con tasa de filtración glomerular, el potasio y en pacientes con hiperaldostenorismo primario, hipertensión arterial resistente, muy buenos medicamentos, hay que aprender a utilizarlos y utilizarlos bien. Diuréticos de ASA, usarlos en pacientes que tienen falla cardíaca asintomática y si el paciente tiene tasa de filtración glomerular menor a 30, preferirlos sobre las piacidas. Otras opciones farmacológicas, toxazocina, prasocina, clonidina, alfametildopa y minoxidil, también podrían ayudar sin una evidencia tan fuerte como los grupos anteriores, pero son agentes de segunda, tercera y cuarta línea para el tratamiento de la hipertensión arterial, sobre todo hipertensión arterial resistente, reservarlos para manejo especializado, si no tenemos todas las precauciones, ojo con la prasocina, toxazocina, adultos mayores y potención ortoestática, un efecto adverso frecuente y los alfados centrales con efectos sobre el sistema nervioso central, hay que tenerles cuidado y respeto, al igual que el minoxidil. No me voy a detener más aquí, ya todos conocemos todos los grupos farmacológicos, esta es una guía, la pueden consultar cuando quieran, ahí están los rangos de dosis, la frecuencia de dosis diaria y algunos comentarios que van a servir para tener precauciones en el tratamiento de la hipertensión arterial de nuestros pacientes. Importante, esto, el tratamiento según las comorbilidades, lo que veníamos hablando desde el principio y que el doctor Lombo nos ayudó a ver cuando estuvo hablando sobre la clasificación y el riesgo de los pacientes, todos los pacientes que tengan comorbilidad, enfermedad coronaria, ataque cerebrovascular, son pacientes de un riesgo elevado, cardiovascular. Luego, las metas es lo importante acá. Siempre las metas, ojalá bajar la presión arterial 20, la sistólica, 10, la diastólica, menores de 65 años, menor de 130, 80, ojalá si lo toleran, no, nunca menor de 120, 70 y en pacientes de edad avanzada, tener cuidado, menos de 140, 80. Estos pacientes con enfermedad coronaria son de muy alto riesgo, recuerden, hay que individualizarlos y tratar todas sus condiciones de riesgo cardiovascular. Colesterol LDL ideal, menor de 55 miligramos por decilitro en este tipo de pacientes. no olvidar siempre el tratamiento antipolaquetario con estos pacientes y de acuerdo a las intervenciones previas o cuál es su anatomía cardíaca, evaluar la necesidad de otros medicamentos en enfermedad coronaria, los beta-bloqueadores importante, importante, el tratamiento debe incluir beta-bloqueadores, independientemente de los niveles de presión arterial. En ataque cerebrovascular, una salvedad, hay que tener cuidado con reducir demasiado la presión arterial, tratarse de un objetivo menos de 120, 80, pero menos de 140, 90, no bajarlo de una forma significativa, sobre todo en el ataque, en accidente cerebrovascular agudo por el riesgo de disminuir la presión de percusión cerebral y tener más reacciones adversas, tratamiento con IEK-Vara 2 más calcio antagonista o IEK-Vara 2 más diurético, primera línea, siempre con morbilidades, colesterol menor de 70 mg por decilitro, tratamiento antiplaquetario en ACV isquémico, no para manejo del ACV hemorrágico. Pacientes con falla cardíaca, importante, en estos pacientes siempre tener todo el tratamiento completo, cambios en el estilo de vida, presión arterial bien tratada, meta menor de 130, 80, más de 120, 70, manejo con, aquí importante, IEK-Vara 2, beta bloqueadores y antagonista receptor de mineralocorticoide en pacientes con fracción de eyección reducida establecida, los diuréticos para mejoría sintomática, los calcio antagonistas, cuando no logramos metas, ojalá deben ser, en fracción de eyección reducida, dihidropiridínicos, amlodipin, inhibidor de angiotensina, sacubitril, balsartan, importante, opción terapéutica para los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, alternativa, tal vez entre alternativa y ya va pasando a ser primera línea en manejo de pacientes con falla cardíaca dentro de este grupo farmacológico y con los IECAS y los ARADOS, tenerle siempre sus precauciones, también falla renal, hipercalemia e hipotensión arterial, en pacientes con enfermedad renal crónica, tener cuidado, ojo con los diuréticos, en pacientes con menores, con tasa de filtración menor a 30 litros por minuto, siempre evaluar ellos, y lo importante de estos pacientes es siempre hacerles un seguimiento estricto de la tasa de filtración glomerular, microalbuminuria y los electrolitos por los medicamentos que estamos utilizando en este tipo de pacientes, en este tipo de pacientes, los IECAS o ARADOS no están contraindicados, tienen sus limitaciones, pero debemos ser muy juiciosos en cuanto al seguimiento en los pacientes con enfermedad renal crónica. Estos pacientes con enfermedad renal crónica por lo general se asocian a hipertensión resistente y son difíciles de tratar y vamos a tener que utilizar varios grupos farmacológicos, tres o más grupos farmacológicos en el tratamiento de la hipertensión y se presenta con hipertensión resistente, enmascarada y presión arterial elevada durante la noche. Hay que tratar comorbilidades como siempre, buscar apnea del sueño y buscar otras alteraciones que pueden hacernos tener una hipertensión arterial no controlada. Pacientes diabéticos, siempre pacientes diabéticos son de alto riesgo, metas importantes, menor de 130-80, menor de 140-80 elevada edad avanzada, edad avanzada, tratamiento igual, IECA o ARA2 más calcio antagonista y IECA o ARA2 más diurético. Siempre colesterol LDL menor de 70, menor a 100, según, dependiendo si hay complicaciones o daño de órgano blanco. Importante, digamos, estos grupos de pacientes especiales en hipertensión arterial. Como les dije y les hemos venido desde el principio, individualizar el tratamiento y ver en qué condición tenemos a nuestros pacientes. Cuanto a la emergencia hipertensiva, no me voy a detener, no es el objetivo de la charla hablar de la emergencia hipertensiva. Dos cosas importantes, lo que dice debajo de la tabla, emergencia hipertensiva definida como presión arterial elevada. No necesariamente implica un valor numérico, aunque generalmente se presenta con cifras muy elevadas, pero que tengan daño agudo de órgano blanco, cerebro, retina, corazón, grandes vasos o riñones, e implica un manejo inmediato de la hipertensión arterial de forma intrahospitalaria. Las urgencias hipertensivas incluyen a pacientes que tienen medievación aguda de la presión arterial, pero no tienen evidencia de lesión aguda de ningún órgano. No implica manejo intrahospitalario y se puede dar un manejo paulatino que puede durar incluso varios días o algunas semanas en tratar de controlar esa presión arterial. Dentro de las emergencias hipertensivas, pacientes con hipertensión maligna con o sin microhigiopatía trombótica, encefalopatía hipertensiva, evento cerebrovascular isquémico. En esta tabla tenemos el tiempo y la meta de la presión arterial. La primera línea del tratamiento, casi todo es la betalol. En algunos casos podemos utilizar nitroglicerina, como sabemos, hay que individualizar, saber dónde estamos, qué tenemos a disposición. Si tenemos nitroprusiato y no tenemos más, bueno, iremos aquí en la guía. Ahí tenemos una guía rápida de qué elegir con cada una de las emergencias hipertensivas. Dentro cerebrovascular isquémico y presión arterial mayor de 220 y 120 de diastólica, disminuir el 15%. También en eventos cerebrovascular isquémico agudo con indicación de terapia trombolítica, presión arterial más de 185 sistólica, más de 110 la diastólica. Eventos cerebrovascular hemorrágico, presión arterial, bajarla menor de 180, no menor de 130 y el síndrome coronario agudo hay que bajar la presión arterial de forma inmediata la sistólica menor de 140, obviamente individualizando cada paciente. Nos hizo falta aquí de pronto dentro de las emergencias hipertensivas y voy a hacer un paréntesis, síndrome aórtico agudo, siempre que tenga paciente con sospecha de emergencia hipertensiva y un síndrome aórtico agudo, presión arterial en las cuatro extremidades, importante y si lo sospechan hay que actuar acorde. Bueno, importante, no esté en la tabla pero no lo olviden, el síndrome aórtico agudo, disección aórtica, muy importante diagnóstico dentro de las emergencias hipertensivas. Continuamos, ¿cómo detectar daño de órgano blanco? Bueno, ya había hablado el doctor Lombo un poquito sobre esto dentro de los paraclínicos y ya sabemos no es una receta de cocina que tiene hipertensión y vamos a detectar órgano blanco pues para todo resonancia electrocardiograma, ecocardiograma, creatinina, doble reteria y fundoscopia, no. Dependiendo de la condición del paciente y siendo buenos médicos y buenos clínicos debemos saber utilizarlos también dependiendo de la condición y dónde nos encontremos. Bueno, ¿qué podemos ver? En el cerebro los cambios en materia blanca, microinfartos, microensopatía, no es un examen de rutina, electrocardiograma está disponible ampliamente casi que en todas partes, aunque la sensibilidad para detección de hipertrofia ventricular es baja, podemos utilizar todos los índices y con sospechas altas de hipertrofia ventricular, hipertensión arterial, paciente no mejora, ecocardioterapia transtorácica, método de elección para ver la hipertrofia ventricular izquierda. Recuerden, no es solamente ver la febi si está normal o no, también vemos la masa ventricular que en hombres mayor de 115 y en mujeres mayor de 95 nos habla de hipertrofia ventricular izquierda y es útil para detectar otros parámetros, función sistólica, la anatomía de las cámaras cardíacas, de las válvulas, hipertensión de insuficiencia, estenosis, aórtica u otras comorbilidades que nos pueden estar afectando la hipertensión arterial. Riñón, creatinina, tasa de filtración glomerular, albuminubia, ya hemos hablado suficiente de esto. Arteriales, no para todo el mundo el doper carotidio, pero sí es importante cuando hay síntomas neurológicos, o cuando hay hipertensión sistólica, aislada y enfermedad arterial o cruziva crónica, importante. Recordemos, índice de tobillo-brazo, importante. De hecho, una forma no invasiva es hacerlo en el consultorio teniendo la presión arterial de miembros inferiores y miembros superiores, haciendo la división, tenemos el índice, una aproximación al índice de tobillo-brazo y eso nos da un pronóstico del paciente. Fundoscopia, no me voy a detener, ya lo dijo todo el doctor Lombo, no olvidar esa buena praxis del buen médico de hacer la fundoscopia y tratar de evaluarla, aunque si tienen a la mano y están en un lugar donde pueda hacerlo un oftalmólogo de elección. Si no lo pueden hacer, no se olviden, eso es buena práctica. Y, por último, la búsqueda de hipertensión arterial secundaria. Esta tabla es una tabla de recorderis para que nunca se nos vaya a olvidar cuándo buscar y qué es lo que hay que buscar. ¿Cuándo buscar hipertensión secundaria? Cuando hay hipertensión resistente al tratamiento, hipertensión inducida por medicamento, hipertensión de índice abrupto que inicia antes de los 30 años o que inicie después de los 65 años, un paciente que venía con una presión arterial controlada y de un momento para otro se exacerba y no la podemos controlar, que una lesión orgánica excesiva en un paciente que no tiene una hipertensión arterial muy elevada o hay hipertensión arterial acelerada maligna o hiperpotasemia excesiva o no provocada, eso nos hace pensar o que tiene estigmas de alguna otra comorbilidad, por ejemplo, Cushing, tenemos que buscar hipertensión arterial secundaria. ¿Qué buscar? Ya sabemos enfermedad renal, renovascular, hiperaldosteronismo primario, apnea obstructiva del sueño, algunas claves que nos las dio ya el doctor Lombo cuando tenemos pacientes que en el mapeo de presión arterial de 24 horas que vemos que no baja la presión arterial lo suficiente o incluso sube, ahí debemos comenzar a sospechar apnea obstructiva del sueño, que tenemos hipertensión inducida también por alcohol o droga, sospecha de afocromocitoma, recordar la clínica por favor, síndrome de Cushing, hipo o hipertiroidismo, es importante tenerlo en cuenta como causas de hipertensión arterial secundaria, coartación aórtica importante, la evaluación ecocardiográfica nos puede ayudar al diagnóstico, hiperparatiroidismo primario, hiperplasia supranal congénita y acromegalia, esas son las cosas que debemos buscar cuando sospechamos hipertensión arterial secundaria, tal vez no estamos, no tenemos todo el acceso en muchos lugares, pero si hay hay una sospecha, tratar de indagar por lo menos los más frecuentes y después en manejo especializado buscar las otras condiciones que pueden dar hipertensión secundaria. Y bueno, para concluir, ya le daría paso al doctor Moya, entonces, muchas gracias, si quieren dejo la diapositiva para que el doctor Moya concluya. Sí, déjamela ahí, como ustedes pueden, realmente en estos tres ítems se puede, ustedes los pueden abrir y encuentran lo que estaban viendo. Vamos rápidamente porque nos está acabando el tiempo a decir cuatro mensajes, cinco mensajes básicos. Primero, definitivamente el 140-90 en nuestro parámetro formal. Segundo, hay que comprometer al paciente para responsabilizarlo. Recordemos, hay que explicarle, usted está expuesto en un 40, un 50% a que se complique y que se complique con la muerte, que se complique con un infarto, que se complique con un ACV, que se complique con su riñón o con alguna arteria. Él debe saberlo, él debe conocer a qué se expone si no hace su tratamiento correcto. Y la base del tratamiento, como decíamos inicialmente, es no farmacológico y luego el cuarto mensaje es la monopíldora. Ustedes van a encontrar que ya tenemos en el país todas las combinaciones ideales, esto para facilitar la adherencia, que es el principal motivo por el cual abandonan el tratamiento. Eso es muy importante que el paciente lo entienda y ya veremos que se suman otros factores de riesgo. Hoy vamos a encontrar tabletas hasta con estatina y vamos a llegar a una sola tableta si es posible para todo eso. Otro objetivo es muy diferente manejar un paciente de 30 años a un paciente de 80 años. Esto es una simple guía. Todas las guías tienen pecados mortales y uno no debe apegarse a lo que dice escrito sino apegarse a lo que el paciente nos avisa, lo que el paciente nos dice. Luego esto es fundamental. Entonces, y otra cosa muy importante que se está tratando de hacer es acostumbrarlo a que tengan su tensiómetro en casa, un tensiómetro ojalá electrónico, digital. En este, en el tercer punto ustedes pueden abrir cuáles son los tensiómetros que están homologados por las sociedades científicas. Así como el diabético tiene su glucómetro, creemos que el hipertenso debe tener su tensiómetro y más para cuando ya máster me pasa lo siguiente, vamos a empezar a hablar para finalizar de nuestra aplicación que es donde el paciente va a registrar sus datos. Como ven ustedes, en estos 13 puntos que ustedes pueden encontrar en esta dirección, guiamédica hta.com o la pueden encontrar así fácilmente con 13 aperturas van a explicarse a ustedes mismos lo que nosotros tratamos de decirles en 45 minutos. Yo espero que les haya quedado claro, estas guías se van a estar actualizando permanentemente y las tienen a disposición en forma gratuita y para que las bajen fácilmente su celular. Rápidamente pasamos a lo que es nuestra guía, nuestra aplicación para pacientes que es lo más importante. Yo antes de esto quiero agradecerle a Mechanimation que fue la empresa que nos ayudó a desarrollar la aplicación que vamos a presentar. Esta aplicación tiene dos finalidades, máster, que les va a aparecer en el teléfono en cualquier teléfono de esta forma en Google Play o App Store en que ellos la pueden bajar y está disponible desde hace más o menos 15 o 20 días como les repito en forma gratuita. Y va a tener estos íconos que ya los vamos a ver. La toma de la atención, tomas anteriores, estadísticas, enviar datos, alarmas y conoce más. Vamos a ver cómo encuentra el paciente en el teléfono para que ustedes vean que es muy amable. Máster, pasamos el teléfono. Listo. Doctor, recordemos compartir la pantalla, por favor, en el más, darle compartir pantalla. Listo. Y seleccionamos la aplicación y la de grabar audio y video. Doctor, por favor. Esta aplicación, teniendo en cuenta que nosotros, que la mayoría de nuestros pacientes, que nuestros pacientes van a ser, perdóname un segundito, yo trato de cerrar acá. Ok. que la mayoría de nuestros pacientes son mayores, entonces van a ver que es muy amable realmente. Esto es lo que les aparece en su teléfono. Entonces, simplemente al comienzo les va a pedir una identificación y una clave para que ellos la manejen solitos. Y día a día le va a decir, póngame la tensión arterial, tomémonos la tensión arterial. Les va a aparecer esto. Ingresa sus datos del tensiómetro que tengan digital. Voy a poner un ejemplo de la sistólica. Vamos a poner 150. De la diastólica vamos a poner 85. Y de frecuencia cardíaca coloquemos 80. Le damos guardar. Él ya nos registra. Aquí hay una nota opcional por si el paciente tiene síntomas o no síntomas. Ponemos cualquiera para nosotros registrarlo. Y lo registramos y tiene una semaforización en que si está alta la presión le avisa con un semáforo rojo o si está normal con un semáforo verde para que él sepa cómo está su presión y a la hora que la tiene. Tanto la sistólica como la diastólica y el pulso. Si nos regresamos entonces vamos a la parte más importante que es lo que al médico nos interesa. Él le puede mandar a ustedes estos datos. Tanto todos los días tenemos una capacidad de registro hasta de tres, seis meses y que lo podemos analizar o se lo pueden enviar al correo. Y los datos que más nos interesan es lo que nosotros llamamos acá las estadísticas que como ustedes ven nos puede dar una gráfica en líneas y van a tener ustedes una idea de cómo se les comportó la presión, qué día se les elevó, a cuánto se les elevó, se les elevó muy parecido la imagen a lo que nosotros podemos ver en un mapa. O si ustedes quieren en las mismas estadísticas el paciente también puede ver qué porcentaje de mi presión fue normal, fue normal alta, fue hipertensión grado 1, hipertensión grado 2. Esto le sirve para interesarse en su presión y a nosotros nos sirve también para modificar nuestro manejo o bajar o subir nuestro tratamiento. Y esto es muy importante que lo hemos puesto como cosa nuestra para que el médico tenga acceso a esta expresión en presión de pulso que es fundamental. Ustedes muy bien saben la tensión media, la mínima, sobre todo en nuestro paciente frágil, en casa es muy diferente al consultorio y las máximas. Con estos datos ustedes se imaginan cómo podemos nosotros realmente ayudar al paciente. Ahora veamos nosotros lo que tenemos en nuestro sitio. La alarma es simplemente que el teléfono él puede cuadrar sencillamente a qué hora se la quiere tomar si por la mañana o por la noche y el teléfono le da una alarma para su registro. Y en Aprende Más hemos querido que que conozcan qué es la presión arterial, tener los comunicados ahí de cómo realmente enseñarles es a tomar la presión arterial para que tengamos un dato lo más cercano a la realidad. La dieta amiga y si ellos quieren profundizar en cualquiera de estos campos solamente con un con un clip pueden entrar perfectamente. Lo mismo cómo modifica su estilo de vida y cómo qué le puede pasar o no pasar si realmente él hace o no hace caso al médico. Esta es nuestra aplicación. La experiencia que hemos tenido ha sido muy satisfactoria. Llevamos 15, 20 días que lo hemos hecho en la liga. Ya tenemos más de unos 200 pacientes y hemos tenido sorpresas sorpresas increíbles de pacientes que creíamos que eran hipertensión muy severa por lo que tomamos en el consultorio y cuando vemos estos indicadores estos registros realmente consideramos que no eran tan severos que era realmente la hipertensión de blusa blanca. Esta es nuestra aplicación. No sé si el doctor Lombo o el doctor Pérez quieren comentar algo de la experiencia que hemos tenido con la aplicación. Queremos que esto se disemine y que el médico al cual estamos dando las guías le enseñe al paciente la importancia de tener esta aplicación. Yo creo que así podemos bajar la prevalencia y nos da para muchas cosas. Por ejemplo, en Boyacá podremos hablar muy rápido de qué prevalencia tenemos, en qué sitios están, si nosotros hacemos un grupo a través de la dirección de la liga o en la UAC que tenemos de comunicaciones virtuales, podemos con la secretaría del departamento poder llegar a muchos estudios y muchas cosas para proponer realmente el control y bajar la prevalencia de la hipertensión. No sé si quieren comentar doctor Lombo o doctor Pérez algo sobre la experiencia que tenemos de la aplicación. Doctor Lombo, doctor Moya, yo he tenido muy buenas experiencias con la con el uso de la aplicación. Tengo una buena cantidad de pacientes y a pesar de que la lanzamos hace poco ya tengo varios pacientes con un muy buen seguimiento. Me han enviado sus 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 registros al correo electrónico y tengo todos los registros así como lo mostró a nosotros nos sale un PDF complejo con todos los registros promedio de presión arterial promedio de frecuencia cardíaca y los diferentes grados de presión arterial por porcentaje eso nos permite saber y como cardiólogos poder hacer y enfocar muy bien el tratamiento de los pacientes pues porque podemos saber cómo se está comportando la presión arterial de los pacientes en casa elegir un mejor tratamiento farmacológico elegir un adecuado tratamiento y saber por dónde ir porque muchas veces solamente con lo que nosotros tomamos en el consultorio es más difícil hoy por ejemplo tuve la experiencia de un paciente con hipertensión arterial en estadios en el consultorio y cuando me muestra todos los registros de su aplicación estaban todos normotensión todos los registros en normotensión me salía verdecito toda la con más de 40 tomas de presión arterial pero en el consultorio muy elevada podemos hacer diagnósticos de pertención de bata blanca y tomar las decisiones adecuadamente en los pacientes ha sido mi experiencia me parece algo muy útil para el clínico no solamente cardiólogo internistas médicos de primera línea pueden utilizarla y tomar mejores decisiones con el uso de la aplicación doctor lombo quería comentar algo bueno ya creo que ya tengo audio si lo mismo la impresión es que los pacientes se sienten contentos de poder tener el control de su mismo proceso y eso es importantísimo porque a mí era muy frustrante a veces decirle a un paciente hágase el monitoreo en casa de su atención y tráiganmelo anotado y nos vemos dentro de dos meses o tres meses y llegaban a la consulta y ¿qué pasó con el monitoreo? se me olvidó entonces quedaba uno ¿qué estoy haciendo? en cambio aquí ya es muy activo esto tiene la virtud de ser muy lúdico para el paciente nosotros nunca dejamos de ser niños grandes y ellos sienten que esto es un juguete que además tiene que ver para su propia salud y lo utilizan y es muy interesante ver a nuestros pacientes allá mostrándonos los datos enviándonos los datos y sí es muy llamativo que los controles de tensión son mucho mejores en casa por lo menos eso es lo que la experiencia que tengo con los que he visto que cuando uno les toma su tensión en el consultorio muchos de ellos de fuera de Bogotá por ejemplo si el paciente vive en tengo algunos pacientes que están en Anapoima esos pacientes que están en Anapoima que es un clima medio tienen unas tensiones muy buenas en en sus lugares y cuando vienen aquí a las consultas a Bogotá indefectiblemente son hipertensos eso podemos compararlo digamos Tunja comparado con no sé Guateque Garagoa o alguna de estas ciudades que son tierra media va a ser muy distinto y así podemos tener una de una forma muy fácil el control de la tensión en casa bueno yo creo que ya el tiempo se nos acabó como ven queremos colaborar con con el manejo de la hipertensión hacer grupos de trabajo sé que en Caldas en Antioquia en Santander y aquí en Bogotá y ahora Boyacá nos vamos a unir para esto esta guía es lo que ellos les di les dijo en 13 ítems ustedes pueden encontrar todo lo que ellos comentaron de una manera fácil y les responde a lo que a lo que ustedes se plantean al frente del paciente hipertenso cuando lo diagnostican por primera vez espero que les ayude y la liga colombiana contra el infarto de hipertensión arterial estará pendiente para cualquier insinuación a estas guías o a esta aplicación es de todos ustedes y queremos que sea la mejor y dar un ejemplo como como país como fundación como departamento y creo que lo vamos a poner en el departamento sé que la doctora Dora Inés varias personas de Calda nos están escuchando no sé doctora Lida si quisiera desclasurar con el doctor Santoyo el evento les agradecemos inmensamente su invitación y que podamos nosotros colaborar con las políticas de salud que ustedes tienen y que admiramos en Boyacá doctora Lida tiene otra vez el micrófono desactivado no tienes no tienes sonido no no parece que tuviera desactivado el micrófono o de pronto por auriculares bluetooth bueno bueno sé que nos ayuda mucho no sé si el doctor Santoyo nos quiera decir algunas palabras para terminar bueno entonces muy amables a todos ustedes por acompañarnos a Menarine muy amable por su colaboración y a todos gracias y hasta una próxima vez muy gentiles hasta luego nuestra aplicación que es para beneficio de todos los pacientes gracias listo hasta luego gracias doctor feliz noche que estén muy bien hasta luego